Durante los fines de semana es donde más se incrementan los accidentes de tránsito en el departamento de Arauca. Algunas personas que conducen cualquier tipo de vehículo mezclan el alcohol con la gasolina. Efectivamente, hemos encontrado que los fines de semana aumenta la accidentalidad vial en el departamento de Arauca, pero en especial, como usted lo acaba de decir, Carlos, en la ciudad de Arauca capital. Y es por eso que desde el Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, Construyendo Futuro en Seguridad Vial, le hacemos el llamado especialmente a los jóvenes que conduzcan de manera responsable, que no es una buena relación la que existe o la que se da entre el alcohol y la gasolina. Que la mayoría de los accidentes que ocurren en las vías del país y de la ciudad de Arauca son como consecuencia de la mezcla del alcohol con la gasolina con conducir. Por invitarlos para que seamos responsables y que si vamos a disfrutar de una noche, que sea una noche sin alcohol y si vamos a consumir licores, que tengamos un conductor elegido. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que a la hora de conducir no hay cultura ciudadana por parte de algunos conductores. Se ha demostrado que traemos una cultura ciudadana irresponsable en el tema de responsabilidad vial. En ese orden de idea no nos cansaremos de hacerle el llamado también a todos los conductores a que lo hagamos a través de la legalidad, del respeto de la señalización, del respeto por la vida. Es importante recordar que el 93% de los accidentes viales que han ocurrido en la ciudad de Arauca, capital con muertes, han sido menores de 30 años. En ese orden de idea, quienes están falleciendo en las vías de la ciudad de Arauca son los jóvenes de nuestras familias. También manifestó que en los próximos días se firmará el convenio entre el Instituto de Tránsito y la Policía de Tránsito para iniciar con los controles. Como lo hemos argumentado a lo largo de los últimos días, de nada nos va a servir tener un agente o un convenio firmado con la Dirección Nacional de Tránsito y Transportes y los araucanos no cambiamos nuestra mentalidad en cuanto a la movilidad porque, como bien lo sabemos, no vamos a tener un agente de tránsito, un policía de tránsito para que nos acompañe a cada uno de los araucanos detrás de nosotros en ese orden de idea. Mientras no haya cultura ciudadana, donde no haya responsabilidad vial, no vamos a conseguir nada. Sin embargo, sabemos y lo hemos demostrado, o se ha demostrado a través de la estadística que cuando existe un convenio con la Policía Nacional volvemos a la legalidad. Invitar a los araucanos, no me cansaré de decirlo, sonará repetitivo, pero es necesario que creemos la cultura ciudadana, que tengamos cultura en responsabilidad vial, responsabilidad vial, porque si yo cambio, la movilidad cambia. Otra de las causas de los accidentes de tránsito durante los fines de semana es el exceso de velocidad por parte de algunos conductores.